Cómo quieres que te quiera, si sé que te perdí A ver Cómo quieres que te quiera Cómo quieres A ver, a ver Cómo quieres que te quiera Y cómo quieres Cómo quieres que te quiera Le, 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 no ¿Cómo quieres que te quede? ¿Y cómo quieres que te quede? ¿Cómo 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 quieres que te quede? ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! Bueno, esto sí que es una rumba petalana, ¿eh? ¡Aplausos! ¡Que viva el batido de gracia con la parte que me toca! ¡Aplausos! ¡Ay, que nos va la mancha, señores! ¡Que pesada tan manchosa! ¡Marcha, marcha! ¡Que viva el batido de gracia! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Vamos! Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Y con quien se lo pase bien, con la rumba catalana Y vamos a pasarlo bien, con esta rumba catalana Cuando te pides ajá, no sé lo puedes mirar Si el cuerpo te pide marcha, marcha le tienes que dar ¡Marcha, marcha! Queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Pimbo fuera, que se te sale la camisa afuera Pimbo fuera, que se te sale la camisa afuera Pimbo fuera, que se te sale la camisa afuera Que pico afuera, que pico afuera Que se me sale la camisa afuera ¡Esta rumba y los rumberos! ¡Vengan! Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Y para usted lo pasé bien con la rumba cantada ¡Vamos, salsa! Ya están aquí marcha Para sentar, para reír, para cantar ¡Vamos! Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha ¡Vamos! Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Vamos Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Tampeteros, trompeteros, deja que suene la trompeta Un cantero, trompetero, cantante el suelo y la rompeta Un cuerpo que pide, dale, en un sueño que eres de ella Si el cuerpo te pide, marcha, marcha, le tienes que dar